Hola Fotopielderes, aquí Rafa del Bardo. Hablemos de timelapses. Los timelapses son vídeos que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea, porque nos enseñan lo que está sucediendo en la escena, los cambios que se producen en la escena de una manera que nosotros no podemos percibir. Como por ejemplo el movimiento de las estrellas debido a la rotación de la tierra, el movimiento de las nubes, cómo rápido se mueve el sol o la luna cuando salen o cuando se ponen. Si hay acción en la escena, si se producen cambios en la escena a través de un timelapse puedes mostrar esa acción, esos cambios de una manera muy creativa. Las posibilidades son infinitas. Pues bien, cuando estás haciendo un timelapse tienes que decir el valor de ciertos parámetros. Dependiendo de su valor obtendrás un resultado u otro. Por lo tanto, para ayudarte a tener el control creativo sobre tus timelapse, en este vídeo te voy a explicar cuáles son estos parámetros y cómo los puedes calcular. ¡Vamos a ello! Ve a PhotoPills y en el menú píldoras, ve hacia abajo hasta que encuentres la píldora timelapse. Le das a la píldora timelapse para acceder a la calculadora de timelapse. Aquí la primera cosa que debes hacer es introducir el parámetro que quieres calcular. Así que le voy a dar a calcular para ver las opciones que tengo disponibles. Como veis tengo tres opciones. Empecemos por la duración del evento. ¿Qué es la duración del evento? Pues la duración del evento no es nada menos que el tiempo que vas a estar haciendo el timelapse. El tiempo que vas a estar disparando, tomando fotos. Por ejemplo, si lo que quieres es crear un timelapse de la vía láctea, la vía láctea moviéndose en el cielo, una duración del evento habitual puede ser dos horas, tres horas o incluso toda la noche. Depende de cómo quieras enseñar ese movimiento. La duración de la película es la duración del timelapse, del vídeo resultante, que puede ser de 5 segundos, de 3 segundos, de 10 segundos, de 20 segundos. Depende de tus necesidades. Normalmente es el parámetro que siempre suelo calcular en función de la duración del evento y del intervalo de disparo. Y el intervalo de disparo es el tiempo que pasa entre dos consecutivas exposiciones. Y no es el tiempo que pasa desde el final de una exposición hasta el inicio de la hora siguiente, sino que es el tiempo que pasa de inicio a inicio de exposición. El intervalo de disparo es el parámetro para mí más importante porque es el que te da el control creativo del timelapse. Es el que te da la posibilidad de enseñar lo que está sucediendo de una escena de una manera u de otra. Por ejemplo, en el timelapse, si quieres que las nubes se muevan muy rápido, pues utilizarás intervalos de disparo más largos. Si quieres que las nubes se muevan más lentamente, pues utilizarás intervalos de disparo más cortos. El saber elegir el intervalo de disparo correcto te lo va a dar la experiencia. Cuanto más timelapse hagas, más fácil sea para ti escoger el intervalo de disparo que quieras, que tú creas conveniente, dependiendo de la escena a la que te estés enfrentando. Pero dicho esto, y para ayudarte, si vuelves al menú principal de la calculadora de timelapse, verás que abajo hay un botón que se llama tabla de intervalos. Si le das a tabla de intervalos, aquí lo que tienes es una tabla de diferentes intervalos y diferentes duraciones de eventos para multitud de eventos diferentes. Por ejemplo, nubes se moviendo rápido, pues el intervalo de un segundo duración 20 minutos. Nubes moviéndose lentamente, pues a lo mejor 10 segundos de intervalo, puedes estar dos horas tomando fotos. Y si lo que quieres es fotografiar una carrera de caracoles, pues a esta tabla te está indicando que puedes empezar disparando con intervalos de un segundo y dispara durante 10 minutos. No cojas los valores de esta tabla como valores absolutos. Cógelos con un punto de partida. Si no sabes por dónde empezar, consulta esta tabla y empieza utilizando los intervalos y las duraciones de los eventos que os sugerimos. Pero solo la experiencia te va a permitir decidir el valor del intervalo que necesitas para transmitir el mensaje o la acción de la escena de una manera u otra. Así que experimenta, experimenta, experimenta. Imagina que quieres hacer un timelapse de la Vía Láctea moviéndose por el cielo por encima de tu sujeto favorito. Has planificado la posición de la Vía Láctea perfectamente con el planificador de Photopills, por lo tanto sabes el punto de disparo y el día y la hora de disparo. Y si no sabes planificar la Vía Láctea, pues aquí te dejo un vídeo para que aprendas a planificarla. Planificar la Vía Láctea es clave. Así que mira este vídeo, no te lo pierdas. Ok, una vez que sabes el punto de disparo y el día y la hora en la que quieres empezar el timelapse, pues veamos cómo calcular los parámetros del timelapse. Como parámetro calcular, pues en este caso he dejado la duración de la película, que es la duración del timelapse. Y voy a introducir, pues lo que sería el intervalo. ¿Qué es el intervalo? Pues como os he dicho, el intervalo es el tiempo que pasa desde el inicio de una exposición al inicio de la siguiente exposición. Por lo tanto, es la suma del tiempo de exposición de la foto más el retraso para que empiece la siguiente foto. ¿Y cuál es el tiempo de exposición para fotografiar la Vía Láctea? Pues bien, podéis utilizar la calculadora de estrellas como puntos de Photopills. Y si no sabéis utilizarla o cómo hacerlo, aquí tenéis un vídeo que os enseña cómo calcular el tiempo de exposición de la Vía Láctea para que os queden las estrellas como puntos y no trazos. Pero bueno, para este ejemplo voy a considerar que el tiempo de exposición para fotografiar la Vía Láctea son 20 segundos. ¿Y cuál es el retraso hasta la siguiente foto? Normalmente nosotros dejamos entre 1 y 2 segundos. Esto va a depender de la velocidad con la que puede trabajar tu cámara y la tarjeta de memoria. Cuanto más rápido puedan trabajar, mejor. Os recomiendo tiempos de 1 o 2 segundos máximo para que el movimiento de la Vía Láctea en el vídeo resultante sea suave, sea bonito. Pues bien, en este caso, el intervalo de disparo son 20 segundos de exposición más, por ejemplo, 1 segundo de retraso, 21 segundos. Así que voy a introducir aquí 21 segundos como intervalo de disparo. El siguiente parámetro es la duración del evento. ¿Cuánto tiempo voy a estar tomando fotos de la Vía Láctea? Como he dicho antes, pues entre 2 horas, 3 horas o toda la noche. Depende del resultado que quieras en el timelapse. En este caso voy a introducir, pues, 2 horas. Perfecto. 2 horas como duración del evento. Finalmente me quedan dos parámetros más a introducir. El primero son los frames per second, o los fotogramas por segundo. La velocidad a la que se va a reproducir el vídeo. Normalmente, pues, oscila entre 24 y 25 segundos de frames per second de fotogramas por segundo. Lo voy a dejar en 25 frames per second de imágenes por segundo. Y el último es el peso, o lo que ocupa una de tus fotografías. Imagina, por ejemplo, que una de mis fotos ocupa 16 megabytes. Pues, perfecto. Y fijar lo que ocupa una foto, pues, me va a ayudar a calcular cuánto ocupa el timelapse, como veremos ahora en la tabla de resultados. Y la tabla de resultados, pues, me está indicando que la duración de la película, la duración del vídeo, pues, van a ser 13,7 segundos. Pues, pues, 13 segundos. Para conseguir esta duración de película, pues, voy a tener que capturar 342 fotos. Y estas fotos, pues, van a ocupar un total de 5,34 gigabytes en mi tarjeta de memoria. Así es el espacio que necesito tener libre en mi tarjeta de memoria para guardar el timelapse. ¡Me encanta! Otra herramienta guay que tenéis disponible es el temporizador. Cuando estéis ahí afuera a punto de empezar el timelapse, también podéis darle a temporizador y darle a empezar para ver, hacer un traqueo de cómo evoluciona el timelapse. El temporizador os indicará en todo momento cómo va la progresión del timelapse. Cuánto tiempo lleváis tomando fotos, el número de fotos que habéis tomado y la memoria total que está ocupando ese timelapse. También, una vez haya finalizado el timelapse, sonará una alarma para avisaros que ya podéis parar la cámara, hacer las maletas e ir para casa. ¡Guay! Bueno, así es como puedes calcular fácilmente los parámetros para tus timelapse. Como siempre, si tienes una pregunta, pues deja un comentario abajo porque estoy aquí para ayudar. Este vídeo es sobre timelapse, pero si lo que quieres es seguir aprendiendo y profundizar en la fotografía de paisaje en general, deja un link en la descripción de este vídeo a nuestra super guía de fotografía de paisaje. ¡No te la pierdas! Y si te ha gustado este vídeo, dame un like, suscríbete y dale a la campanita para recibir una notificación cuando publique el siguiente vídeo. Y como siempre, recuerda que tienes el poder de imaginar, planificar y disparar fotos legendarias. ¡Adiós!